Desde el momento en que te vi, sentí un sinfín de sensaciones. Sabía que eras para mí, y que en tu piel tendría vacaciones. Nos embriagamos de promesas, de tu reinado fui princesa. Me diste las llaves de una nueva vida, de un nuevo amanecer. Puerto seguro en tus ojos vi mi futuro, sin esfuerzo y sin empeño. Te convertiste en mi dueño, tú eres mi puerto seguro. Y al mes con una semana, te quiero a diario en mi cama. Te lo digo y lo aseguro, si quieres también lo juro. Tú eres mi puerto seguro. Sé ni cómo sucedió, como en un mes y una semana. La vida entera me cambió, solo sé que te probé y quedé con ganas. Si no lo sabes te lo digo, contigo quiero ser feliz. Toma este pasaje, vámonos de viaje, encuéntrame en París. Puerto seguro, te digo estoy pa' quedarme, que a tu lado despertarme es un ritual y un volcuro. Tú eres mi puerto seguro, porque supe de inmediato, tú y yo no somos pa' un rato. Y es cien por ciento seguro, hoy lo mantengo y lo juro. Tú eres mi puerto seguro. Puerto seguro, tú eres el sitio y el lugar, donde se añora regresar, la ilusión de volver a amar. Puerto seguro, en tus ojos vi mi futuro, sin esfuerzo y sin empeño, te convertiste en mi dueño. Puerto seguro, tú eres mi puerto seguro. Y al mes y una semana, te quiero a diario en mi cama, te lo digo y lo aseguro. Si quieres también lo juro, tú eres mi puerto seguro. Te lo mantengo y lo juro, tú eres mi puerto seguro. Te lo mantengo y lo juro, tú eres mi puerto seguro.